Si hay una mordedura o algo que llegue a pasar, usted tiene como mostrar que su perro te ha protegido contra la rabia. Llegamos al Centro Materno Infantil Bastión Popular. Aquí está en marcha la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos. Tengo que conozco a mi mascota porque él pasa en la calle y le puede morder a cualquiera. Lo bueno es que es gratuito también. Sí, es gratis, gracias a Dios, es gratis porque tengo que tener la vacuna, porque cualquier cosa que llegue a morder a un niño igual ya tengo el respaldo. Para lo cual estamos desde el día primero hasta el 30 de mayo con esta campaña de vacunación, justamente para evitar en algún momento que tengamos casos de rabia, que tenemos muchos años ya que no la hemos tenido, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Grandes, pequeños, peludos o sin mucho pelo, que ladran o maullan. Todos tienen que ser vacunados anualmente contra la rabia, pero hay que tener precaución con ciertas mascotas. Ningún animalito que tenga algún tipo de enfermedad o que esté de pronto dando de lactar o esté en periodo de embarazo, tiene que ser mayor de dos meses. Estas vacunas son gratuitas. Inclusive esta campaña también se efectúa de puerta a puerta hasta completar su meta de vacunación en este año. 35 mil perros y gatos que tenemos que vacunar en total, para lo cual tenemos todas las dosis. Se les entrega el carnet, que es igual como se le entrega a los niños, para que tengan el carnet de vacunación y se pueda saber que ya su mascota ha sido vacunada. Las mascotas son los mejores amigos del hombre, pero nosotros también tenemos que tener la responsabilidad en sus vacunas. Informó Lorena Baque.